Se ha extendido hasta el 30 de abril la convocatoria, a pesar de que ya hemos recibido trabajos de distintas facultades, de docentes de distintas facultades, a pedido y por consultas que se han hecho llegar a través del correo electrónico o telefónicamente, se ha extendido el plazo hasta esa fecha. Recordamos que se reciben experiencias innovadoras en la formación de grado. Sí, se trata de experiencias innovadoras en las propuestas de grado, como bien decís, que tengan que ver con distintas aristas de las propuestas de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido pueden también estar participando ayudantes alumnos, ayudantes estudiantes que estén desarrollando propuestas, agrupaciones estudiantiles, docentes, distintos actores institucionales que puedan compartir y que tengan interés y deseo de compartir lo que están haciendo en el marco de sus propuestas de enseñanza. Una de las particularidades de este tipo de publicación es que intentan que sean relatos de experiencias, que den cuenta desde una mirada de los actores institucionales que están en juego y que tengan el formato de narrativas. No se espera que sean informes de investigación ni ponencias como uno está habituado, sino que puedan ser presentados desde otros estilos de escritura. Por último, una vez que cierre la recepción de trabajos, ¿cómo siguen las etapas? ¿Cuándo se va a publicar? Cada proceso de evaluación tiene una devolución a los actores que están participando, por lo tanto va a haber instancias de devolución para los escritos, posibilidades de reescritura, de revisión de las propuestas que se hayan presentado, y luego se hará la publicación a través de la editorial de la Universidad Unirío. ¡Gracias!